Muchas gracias, esto me va a callar, así que deje de estarme callando, porque aquí la que no habla, critica, y la que no, que critique. Buenas, buenísima mi amor, bienvenido, pase adelante, acomódese, porque el día de ahora... Hoy día va a hacer otro reciclable, y así va a llegar el huevito hoy del plan, bonito, viera adicto, va, que va a llegar una muña aquí, vea. Un motivo de la actividad, de los antiguos aquí, vea, la rov, 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 la rov. Me va a aparecer aquí, la rov, la rov, la rov, la rov, la rov, la rov. Qué chato. Bueno, aquí estamos aquí preparando la brasa Porque ya va a estar la carne ¿Y la carne para cuándo, Maito? Ya, por ejemplo La mitad de la carne está quedando Y la media cuenta Y porque tenemos siete años Para ocho años de trabajar con él Nunca se ha sacado una carne, gente Se lo merece Nos merecemos ¿Qué cometen ahí, pues? Es que sí, se lo merecemos Gente, ven a comentar ahí Y a compartir este video para que Miguel Tacaño Miguel Tacaño, ponganle ahí Miguel no seas así Sí, es que ni una vez Se merece la picha Ya, ocho años Ocho años de estar trabajando con él Sí, bichas, miren Vamos este día a hacer una carnita Yo lo voy a evitar de mi cortesía De parte de mi cortesía No, que a nosotros lo saco A nosotros ahí Trae esta alcoja Y una vez de que nada Dijo que solo para el café tengo 500 bolas Usted me las ha dado Usted me las ha dado Para que diga Usted vea qué pistuda soy Tengo rico otras cosas Menos eso De pistas no tengo Ricas tengo otras cosas Gente, pero pistas no Porque soy un viejito Entonces Voy a conseguir un sugar Mi amor ¿Quién quiere ser mi sugar? Ahí comente, mi amor ¿Quién quiere estar morenazo? No, no, ya uno va a ir por la garita Con gran sonido Así es Y una llina de pescado Diablo Polonio Vaya a tener Y un sonido bien bonito Pues madre, madre Diga, roba el chonco La llina de los carabinos En este estilo La gran choncla Y la llina de los carabinos Y la llina de los carabinos Y con vos combina Porque vos miras De Sí Madre ¿Qué más chonca que te pones? Bonita La llina de los carabinos No, la otra llina que tienes ¡Ay! ¡Con las de TeleTuby! Ya, a ver, ya, a ver Ya, a ver Con las de TeleTuby Ya, no me volví a poner las TeleTuby Porque ustedes Yo bien dije ¡Ay, me voy a acabar! Un boxe verde Y ya las puedes poner Para que combine De antes Es rara Ahí viene la zafa Así que el día de ahora Mis amores Estas chicas No sé qué traen ¿Verdad? Yo lo vine ayer ¿Verdad? A grabaciones ¿Verdad? Porque ahí Se me presentó ¿Verdad? Tenía un poquito más De salud Mi nena Pero ya bendito sea Mi Dios ¿Verdad? Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de los doctores Y ya, miren Ya está mejor Y pues no me presenté Y ahora me vengo Y hay una sorpresa Que estas pichas Vienen a cocinar Vienen a cocinar Gente Así que ustedes No se les peguen Porque estas pichas Traen una Pija de hambre Te ayudan Vaya gente Este Aquí Ya podemos Hacer aquí ¿Verdad? Gente Si en estos días Miran Al señor productor ¿Quieres suero? Sí Ahorita necesito suero Si en estos días Miran al productor Sin dientes Es porque Se los arranqué De una trompada Porque ya mucho Se pasa con uno El potaxio Adiós Adiós Vaya pues Vaya pues Vaya pues Miguel Ustedes me ponen la gran chata ¡No te para que se no les hay a mí! ¿Qué te vas a dejar ahorita? La lechuga Bueno Bueno Cuchillo qué pasó que te vende bueno bueno vamos a comer a otra vez para que es poquito pero eso no llevaba tomate era algo el puro pollo así blanco pero yo le hice tomate para que vamos a hacer a mi estilo a mi estilo pero es de méxico gente es una comidita de méxico si ya saben que es de chile siempre qué pasó qué pasó si usted vamos a hablar de su hoyo de su hoyo que colores morado amarillo o negro negro hasta el tuyo si tu hoyo es negro rosado si es como el color negro es una rica y deliciosa flauta señores no 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 ahí lo voy a quitar van a terminar de morir chiquito, eso tiene, más que traen una bacteria bárbara esta es la pylori la helicobacter pylori la helicobacter pylori y viene vaya mis amores voy a ver si es que a mi me gusta pero creer no es hoy no se pudo mañana si mañana si, verdad mañana también los vistas dicen que van a traer un patillo si, es que ahora lo iban a traer le tengo una noticia dígame mire usted, ¿cuántos años iba a trabajar con nosotros ya? no, anterior de que nos conoce como unos 3 años a raíz de eso, verdad nosotros que estamos trabajando ya para 8 años nos va a invitar a un churrasco y a mi, yo tengo un espador dije en la silla y en la maría lo anda buscando y ahora otra vez guau me va a invitar a un churrasco churrasco a rato menos a rato menos a ver cuando vea rato ese rato nunca va a llegar quien sabe sea verdad o sea mentira no, creo no, creo no, creo gente, comenten ahí digan Miguel Tacaño invita a la pincha Miguel Tacaño fíjense así se lo voy a decir aquí enfrente de él y enfrente cámara este maestro que tenemos como que es patrón de nosotros nos dirige para que no es ni patrón que ya no hay nadie ni patrón mío aquí va es un gran tacaño antes los invitaba pues busita hoy no es como había entrado nueva por las nuevas que ya no nos invitan no, joti no, es que voy a ver porque no quiere que las nuevas coman usted es viejita y que aún no están las nuevas no, por las nuevas no, si, ¿a dónde están las nuevas para que digan que las nuevas van entrando pero eso no nos invita no tiene que ser así uno tiene que servirse a ganar a las personas si no la gente se le va a ir Miguel y después ya no vaya una como yo ya no la vaya ¿se va a poner? ¿ah? ¿por dónde va a ir? yo me voy a ir en que sea pescando con pescando ahí con machina machina, ¿verdad? yo me voy a ir ahí me van a buscar gente en un nuevo canal ¿verdad? anunciarles que yo me voy a un nuevo canal esperando que me vayan a apoyar ahí voy a andar tirando la atarraya agarrando el huilín un gran huilín voy a agarrar o agarrando el chocillo, ¿verdad? ahí usted y abriendo la concha mi amor ahí voy a andar bueno muchachos voy a empezar a hacer la polada voy a ver si me si me quedan con esta porque dice que con esta ando mucho ¿qué dice? pero hubiéramos metido una sí, pruebe con una no es que yo ya he freído pero a mí no me han quedado pero no sé si es esta misma pero era de trigo y esta es de trigo entonces no sé si es igual o parecida no sé póngase a trabajar si quieres póngase a trabajar 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 necesitamos una vena chúpalo dime hombre solo este está imagina gente como me... démelo démelo le voy a ayudar esta gente no grabe vamos a ver vamos a ver ay que lo puse como no voy a poder si ya me estoy magistrando bueno yo ya tengo mi propio canal de salita me voy a grabar solo voy a poner ahí y me... gente me voy a independizar del SB si usted me quiere ir a seguir voy a buscarme con Nereida Reyes SB La Puyona La Puyón no puedo pues estamos intentando a ver si se pueden con qué comiendo luego vamos a hacerlas con estas con estas que traen trae el maestro porque está en una indicada pero como no hay ames pero como no hay ames que te la crean ve que ella va a ocupar de esta voy a ver voy a ver digo es que le digo la buena vamos a intentar vamos a intentar que por bueno va topo se le frió se le frió se le frió se le agua y con esta se quiebran y con esta se quiebran y con esta se quiebran no abundan no abundan mentira yo pasando viva ay no mucha esta seria la cosa asi que podemos a ver como nos queda la flauta señores mami no va a querer empanada quizás no gracias si 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 venga si mira venga 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 si mami no venga 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 no no venga 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 El movimiento Adentro No, ese va Bueno gente, mira, estamos cocinando porque Aquí estamos esperando todas Bueno, Wendy trae esa Está abriendo Está abriendo también No, pero no puede cocinar Vamos a meter un palo Es que miren, el problema es que están estancando Pringuitas y... Está lloviendo Está lloviendo, está lloviendo Pobre Están uno vencido No, a ver si hay una bola Bueno gente, como les decía yo Yo estoy cocinando aquí Estoy cocinando Una rica y deliciosa flauta Pero la que puede ver me quemaron No, flauta, dale vuelta aquí Como que está mal, ¿eh? La primera Es que es la primera Es que es la primera Es que está mal de elote, ¿eh? Está mal de elote Está mal de elote ¡Frito! Ay, no No, esto se volvieron Esta sí ya quedó Ya, pura flauta Le gusta la comida mexicana a ella Ay, no gente A mí... Yo por eso estoy haciendo miren la comida mexicana Porque a mí, la verdad Me encanta la comida mexicana, gente Yo amo... Como no se imaginan La comida mexicana Por eso, miren, estamos cocinando La comida mexicana Porque nosotros Mmm... No lo haríamos de México Porque... Los morimos, los derretimos Por México Por México Por la comida, pues La comida es deliciosa, gente Por eso estamos aquí intentando hacer una rica flauta Porque estas son de allá de México No sé de qué país son De qué estado De qué estado De qué estado, pero no? No, esta otra Esta otra Esta otra Por eso, mira, aquí están más Felicitas Flavichitas Van rellinitas de... De pollo con quesito, gente Con quesito chiclado No hombre, esta... Esa planta se va a caerita Y con chan Y en doraditas Y más salientitas o más doraditas Vaya, y así como están Se pueden comer de sus dientes Ajá, así son Ahí van a dejar el platillo Primero vamos a... Vamos a intentar hacer uno ¿Quieres probar? Un plato De qué son De mojones De mojones De mojones De mojones Es que este es el adorno El que lleva el fósforo Ahí ya no lo entiende Y ya sopla la vela Y salga para una cada uno ahorita, va? Sí Vamos a hacer un platillo Vamos a picar la lechuga Vamos a picar la lechuga Vamos a picar la lechuga